Doctor Peñuela, si gusta, ya podemos empezar. Lo voy a presentar, ¿ok? Sí, perfecto, empecemos. Genial. Bueno, buenas noches a todos. A nombre de MedPassion les damos la bienvenida al webinar titulado Accidente Cerebrovascular. El día de hoy nos acompaña el doctor David Peñuela Arredondo, médico especialista en cirugía, instructor internacional de emergencias cardiovasculares y reanimación cardiovascular, cirujano de urgencias y equipo de cirugía vascular y endovascular en la clínica de los Condes Chile. Sin más que decir, los dejo en manos del expositor. Perfecto. Bueno, encantado de estar con ustedes. Quiero primero agradecerle a MedPassion, que además que me parece que es una cosa espectacular lo que están haciendo. Me quito el sombrero y de verdad que los felicito. Felicito a los organizadores, a los que tuvieron la idea y a los que se han unido poco a poco a estos webinars porque creo que están cambiando el mundo. Esto suena como medio extraño, medio como tanto, como estamos haciendo tanto, pero yo les cuento que es muy probable que sea el aula de clase donde se cambia el mundo, muchachos. Es la educación lo que va a hacer que seamos mejores profesionales, médicos y personas. Entonces, están cambiando el mundo, créanme. No solo los que están organizando esto, sino los que están entrando al aula, los que están entrando a estos webinars que los hacen mejor, los hacen mejores estudiantes, los hacen mejores profesionales y los van a hacer mejores médicos o enfermeros o lo que sea que estén estudiando en el área de la salud. Así que muchas gracias por la invitación. Ojalá que podamos estar muchas más veces. Yo encantado, amo la pedagogía y la educación y por eso hace como unos 10 años me formé como instructor de la Asociación Americana del Corazón y sigo trabajando en el aula de clase feliz. Varias cosas para empezar. Yo quiero contarles que yo no sufro por nada y en ese sentido quiero que estén tranquilos. Pregunten todo lo que quieran. Yo no lo sé todo, obvio, pero lo que no sepa lo vamos a revisar y lo vamos a compartir para ustedes. Lo importante es que no se queden con ninguna duda. Eso es muy importante. Así que, por favor, pregúntenlo todo. Sí, como les contaba Cintia antes, micrófono en silencio porque a veces hay ruidos del ambiente que se meten a la charla y eso interrumpe un poco el ejercicio. Así que micrófono es en silencio, pero no sufro por nada. No sufro por nada. Así que si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar algo, no hay ningún problema, puede hacerlo. Y de hecho, les voy a pedir que interactuemos en este webinar que vamos a hacer y les voy a pedir su ayuda en muchos momentos. Así que espero que podamos resolver varias cosas juntos. Hace un tiempo atrás emprendimos un proyecto, ya van a saber un poco más adelante, si tenemos la oportunidad de estar en otro webinar, les voy a contar un poco más de Pedagogo, que es un tremendo proyecto que estamos empezando de educación médica, que es educación creativa y educación con cariño. Porque, ¿saben qué? Una de las cosas que veo en el día a día es que los estudiantes de medicina sufren por maltrato porque pareciera que tenemos que pasarla mal para aprender y, bueno, no, yo quiero decirles que no, no tenemos que pasarla mal para aprender. Al contrario, entre mejor la pasemos, más aprendemos. Así que este espacio es para eso, para que la pasemos muy bien. Así que, bueno, sin más preámbulo, empecemos. Me tocó hablar de un tema que me encanta, pero... Y me encanta por muchas razones. Ya les voy a contar, voy a ir contando por qué me gusta. Esta presentación la tenía hace rato, pero le hice unas modificaciones a último momento porque creo que vale la pena contarles un poco de lo que me apasiona con este tema. Y ya van a ver de qué se trata. Med Passion y todos los que estamos exponiendo nos une algo y es pasión por lo que hacemos. Así que queremos contagiarles un poco de esa pasión. Y me van a disculpar, pero yo no voy a empezar hablando de accidente cerebrovascular. Yo voy a empezar contándoles un poco qué es lo que hay que hacer con un paciente que llega al servicio de urgencias. Porque es que eso, muchachos, es lo más importante. Si yo aprendo a abordar cualquier paciente que llega al servicio de urgencias, puedo después tratar cualquier situación. Entonces, si yo tengo un paciente que ingresa al servicio de emergencias, tengo que hacer muchas cosas y muy rápidas. Y en eso quiero hacer una pequeña introducción o de eso quiero hablarles un poco antes de entrar en materia. Entonces, empecemos. Probablemente lo primero que quiero que ustedes aprendan a diferenciar o la metodología que quiero mostrarles para abordar cualquier paciente en el servicio de emergencias, eso está en relación a qué es lo que estoy teniendo o frente a qué estoy. ¿Estoy frente a una urgencia o una emergencia médica? Eso es súper importante. Diferenciar si estoy frente a una urgencia o una emergencia hace la diferencia. ¿Qué creen? Y aquí quiero empezar a preguntarles algunas cosas. ¿Qué creen que es una urgencia y qué creen que es una emergencia? Es decir, ¿cómo diferencio esto? ¿Cómo diferencia un paciente con una urgencia médica y cómo diferencia un paciente con una emergencia médica? ¿Qué es lo que tiene un paciente con una urgencia y qué es lo que tiene un paciente con una emergencia? ¿Quién me ayuda? Bien. Ángel, gracias Ángel. Por ahí dice, daño de órgano blanco. Bien, me gusta Ángel eso. Me suena muy bien. Me gusta además. Me parece que por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver. Magdalena dice, si la vida está en peligro. Y Piero dice por ahí, emergencia, situación de vida o muerte. Muy bien. Muy bien. Lo han dicho ya. Entonces, una situación de urgencia es una situación que requiere de una intervención médica. ¿De acuerdo? Repito. Una urgencia es una situación clínica que requiere de una intervención médica. Esa intervención médica en una urgencia puede incluso esperar. Voy a poner un ejemplo súper clásico. Paciente con dolor de garganta que empezó hace tres días, compromiso del estado general y fiebre. No es COVID, no es COVID, les juro, no es COVID, porque no todo es COVID en la vida, así que no es COVID. ¿Qué tiene? Ah, y les voy a hablar un poquito del examen físico. Le vi la garganta y está rojo, muy rojo, muy enrojecido. Puntos blancos, pus. ¿Qué tiene, qué tiene? Puede ser una faringitis estreptocócica. Bien, una amigdalitis bacteriana, perfecto, excelente. Eso requiere una intervención médica, pero no se va a morir mi paciente. Una emergencia médica es una situación en donde la vida pende de un hilo. En donde si yo no intervengo, mi paciente puede morir. Eso es una emergencia médica, es una situación grave. Puede morir o puede quedar con una secuela funcional. Y entonces aquí es donde empezamos a entrar en este tema. El accidente cerebrovascular, que es el tema que vamos a ver hoy, ¿será una urgencia o una emergencia médica? Empecemos diferenciando eso que me interesa que lo tengamos súper claro. Perfecto, muy bien. Alex, Miguel, Carol, cielo, Adriana, bien. Emergencia médica, definitivamente. Es decir, es una situación que puede poner a mi paciente en gravedad, vida o muerte, o en secuela funcional. El accidente cerebrovascular, para que empecemos con cifras, es la enfermedad cardiovascular que más secuelados deja al año. Que más secuelados deja al año. Pero viene algo más interesante todavía, muchachos. Resulta que es una de las patologías en donde mi intervención temprana cambia el destino del paciente. Lo cambia por completo. Mi detección e intervención temprana puede cambiar el destino del paciente. ¿Y una urgencia se puede convertir en una emergencia? Por supuesto que sí. Una urgencia médica puede terminar convertida en una emergencia médica. Sí, es así. Bueno, avancemos. Entonces, ¿cómo diferencio la urgencia de la emergencia? Y aquí les voy a dar un gran tip. Y este es un gran tip que no es mío. Es de la atención de emergencias de hace muchísimos años. Y es el famosísimo ABCD. Esto, para algunos temas, ha cambiado. Para reanimación, dije, para reanimación cardiopulmonar, ahora es CAB. Para trauma, que manejábamos el ABCD, ahora es C-A-B-C-D o X-A-B-C-D. Y un día que me invité a hablar de trauma, hablamos del X-A-B-C-D. Pero en el paciente médico no traumático y que no está en paro, ABCD sigue siendo una excelente forma de saber qué está pasando. Y entonces, eso incluye contacto con el paciente. Entonces, tengo un paciente que llegó al servicio de urgencias y veamos qué es lo que está pasando con él. Y ustedes me van a ayudar haciendo un ABCD a determinar qué es lo que tengo que buscar en cada letra. Entonces, este es un paciente, un señor de 69 años, ojo con esto, obeso, y que viene a la urgencia porque tiene mareo y dolor de cabeza. Entonces, quiero que alguien me ayude. Por favor, alguien que abra su micrófono, que no tenga vergüenza, y me ayude a evaluar a este paciente. ¿Quién, quién, quién? Ya, Emanuel. Emanuel, ¿de dónde eres? De Venezuela. Venezuela. ¿Y qué haces por la vida? Bueno, soy técnico prehospitalario y, a su vez, estudiante de medicina del segundo año. ¡Guau! Excelente. Te felicito. Buenísimo. Emanuel, tienes un paciente, 69 años, obeso, y viene porque le duele la cabeza. Yo soy el paciente. Evalúame y hazme una vez rápido. ¿Qué se te ocurre que puedes evaluar? Aquí está. Lo primordial que yo pienso pudiera ser la vía aérea. Señor, ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Me llamo Eustorgio. Ayúdeme, ayúdeme, por favor. Ah, pero ya va. ¿El paciente puede estar inconsciente o inconscientemente? Sí, soy yo el paciente. Evalúeme, por favor. Emanuel, ayúdeme, por favor. Ok, señor. ¿Puede tomar asiento? ¿Puede hablarme? ¿Cómo se siente? Sí. Bien, bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Emanuel Rosales y soy su respondedor de urgencias. ¿En qué puedo servir? Gracias, Emanuel. Sabe que tengo un dolor de cabeza que me está matando. Me duele. Siendo del 1 al 10, el 1 el dolor más leve y el 10 el dolor más fuerte, ¿podría identificarme la escena del dolor? Como 20. Ahora, ah, y de repente como 53. Ay, ay, me duele mucho. Ok. ¿Dónde puede señalar? Pause. ¿Cómo está la vía aérea? ¿Cómo está la A? En la A evaluemos la vía aérea. ¿Cómo está la vía aérea, paciente? ¿Permeable o no? Permeable, permeable. Muy bien. En la B, de buena ventilación, ¿cómo respira? Mírenlo otra vez. Miren al señor. ¿Cómo respira? Hiperventila, pareciera. Un poco, un poco tal vez polimnéico, pero está con dificultad respiratoria. Polimnéico, polimnéico. ¿Le cuesta respirar? No, lo que me duele en la cabeza. Le duele en la cabeza. ¿Le cuesta? ¿Qué piensas, Emanuel? Bueno, por la interpretación, pienso que no. No le cuesta respirar. Muy bien, muy bien. Miren que Emanuel solo me preguntó un par de cosas y ya sabe que mi vía aérea está permeable y que mi buena ventilación es aceptable. Es decir, un poco polimnéico, pero nada tan grave. No le cuesta respirar. Es decir, a simple vista, pareciera que nos estuviese presentando una crisis respiratoria. Muy bien, muy bien. Para evaluar la C en la circulación, en la circulación, es muy útil ver el color de la piel, pulsos rápidamente, acercándose al paciente. No sirviendo de acercarse con cariño, de presentarse. Emanuel me dijo, hola, soy Emanuel, soy su respondedor de urgencias. Eso está perfecto. Pulso central, pulso periférico. Está bien perfundido. El color de la piel está bien, la temperatura está bien. Eso me habla de la circulación. Y después, D, déficit neurológico. Y aquí vale solo darme cuenta si el paciente está alerta o responde a la respuesta verbal o responde al dolor o está inconsciente. En este caso, tengo una pregunta. En este caso, podríamos evaluar si el paciente se encuentra orientado en los tres planos. Persona, tiempo y espacio. Es muy útil, pero en ese ABCD primario, donde yo voy a hacer esta primera evaluación muy rápida, donde vas a determinar si este paciente requiere una intervención rápida, probablemente puedes dejarlo para la evaluación secundaria. Entonces, ¿cómo está la vía aérea? Este paciente iba... Voy a mostrarles un poco cómo sería. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su nombre? Me llama Ustorgio. Me duele mucho la cabeza. Vía aérea permeable, respira bien. Pulso central y pulso periférico. Central y periférico. Simétrico. Buen color de piel. Está tibio. No está mal perfundido. Y responde al llamado. Es decir, está alerta. Listo. Y hice mi ABCD primario y me di cuenta si este paciente requiere una intervención inmediata. ¿Se entiende la idea? Ojo, porque esta evaluación primaria me deja saber si mi paciente requiere una intervención rápida. Si mi paciente, si ustedes tienen dudas o ven que alguna de las letras está severamente alterado, les voy a mostrar cómo sería una alteración de la A. Vía aérea no permeable. Vía aérea no permeable. O una alteración de la B. Buena ventilación. No puedo respirar. No puedo respirar. Miren, hasta vino a ayudarme aquí Emiliano. No puedo respirar. No puedo respirar. Alteración de la B. O ven una alteración de la C. Busco pulso central, pulso periférico. No hay pulso periférico. El paciente está frío, pálido y sudoroso. O veo una alteración de la C. O veo una alteración de la D. El paciente está terminado su internado y llega al servicio de urgencias y encuentra un paciente con esa alteración. La enfermera, la enfermera le va a decir, doctor, doctor, ¿qué hacemos? Y usted lo que tiene que hacer es no poner cara de interno. Yo sé que hay muchos internos aquí y saben de qué les estoy hablando. Yo tuve cara de interno por, creo que como un año después de que me gradué todavía tenía cara de interno. ¿Y cuál es esa cara de interno? Esa cara de angustia, de trago saliva. La miro y le digo, lo de siempre, lo de siempre. Si pasa eso, si ustedes tienen un paciente, si tienen un paciente que requiere una intervención de medida tranquilos, lo que tienen que hacer y las tres palabras que pueden volverse como una sola palabra, además que les da tiempo. Ojo con esto. Si yo le digo a la enfermera, ok, pongan, y yo les recomiendo esto, se titulan primer día, primer turno y pongan cara seria. Esto es muy importante. ¿Cara seria? No pongan cara de interno. Cara seria. ¿Cara seria? Quiero oxígeno. Quiero vía venosa. Y quiero el monitor, por favor. Repito. Quiero oxígeno. Quiero vía venosa. Y quiero el monitor, por favor. Si ustedes hacen eso, si ustedes hacen eso, la enfermera y todo el equipo se ocupa y usted va pensando, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empieza y llama a un amigo si tiene muchas dudas. Pero eso, muchachos, les da tiempo para pensar qué tiene este paciente. Tranquilos. Usted, tranquilo, respira y le da tiempo de pensar qué tiene este paciente. Dentro de la evaluación ampliada, no se olvide de los signos vitales. Frecuencia respiratoria, temperatura, frecuencia cardíaca y presión arterial. Nunca olvide los signos vitales que le pueden orientar muchísimo. Y vamos a hablar en ACV qué tan alterado está. Un hemoglucotés que es fundamental en accidente cerebrovascular hace parte de los exámenes necesarios. Siempre que tengan sospecha de un paciente con accidente cerebrovascular, no duden en tomar un hemoglucotés porque las alteraciones glicémicas, uno, pueden producir síntomas que parecen un accidente cerebrovascular o pueden tener un paciente muy hiperglicémico que requiere de manejo porque la hiperglicemia per se puede alterar muchísimo la situación y puede empeorar el pronóstico. Hemoglucotés, no lo olvide, y sature el paciente. Saturación o pulso-oximetría. Entonces, signos vitales convencionales, complete su ABCD con signos vitales convencionales, hemoglucotés o glucómetro y saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es muy útil y también vamos a ver un poco en accidente cerebrovascular. ¿Cuándo está indicado el oxígeno? Y aquí viene un tip. ¿Para qué es el saturómetro de oxígeno? Pues la saturación de oxígeno es para esto, muchachos. Miren, la saturación de oxígeno está hecha para identificar o para tratar de hacerme una idea de cómo está mi presión de oxígeno en la arteria. Para eso es la saturación. Siempre ponemos el pulso-oxímetro, pero ¿y eso para qué es? Pues esto es para tratar de saber cómo está el oxígeno en la arteria. Y yo ya sé que cuando tengo 90% de saturación, yo tengo presión arterial de oxígeno en 60, que es el límite inferior que yo debería permitir. Y ya entendimos por qué los signos vitales tienen que complementarse con hemo-unucotés y saturación de oxígeno. Bien. ¿Está claro el abordaje? ¿Está claro el abordaje del paciente en urgencia en general? Y entonces veamos, veamos, cómo funciona ahora para un paciente con esta situación. Miren, quiero que alguien más, ya Manuel participó, otra persona me ayude a evaluar a este paciente que acaba de llegar, es un paciente, hoy es como la epidemia del dolor de cabeza. También, está más añoso, tiene 71 años, y viene con mareo y dolor de cabeza. ¿Alguien quiere evaluarlo, por favor? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Alguien está ahí? Hola, hola. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a evaluar a este paciente? Sin vergüenza, sin vergüenza. No, o sea, sin vergüenza, sin pena. ¿Quién me ayuda a evaluarlo? Noelia, Valeria, Cindy, Salet, Kevin, Juan Carlos, Ángel, Mari, Bernardo, alguien que me ayude. Alguien que abra su micrófono y me ayude, por favor. Aquí está. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya. En segundo. Le importa que vayas en segundo. Ideal. Genial. Ya, yo lo hago. Ya, Liana, perfecto. Vamos a evaluar a este paciente. Ya te dije, 71 años, dolor de cabeza y mareo. Ayúdame a evaluarlo. Ya, primero me presento y le digo que soy estudiante de medicina y le digo, señor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Con dolor de cabeza y mareo. Tengo mareo. Señorita, doctora, ayúdeme, por favor. Doctora. Ya, ¿sabe dónde está? Sí, ¿quién es el hospital? Este es el hospital, sí. ¿Este es el hospital? El hospital, sí. Ya. Ahora, este, voy a tomar el pulso central. Sí, mire, pulso central, presente. ¿Hace cuánto le duele la cabeza? Hace como media hora que empezó a oler mucho la cabeza. ¿Del 1 al 10 cuánto le duele? Como 9 o 10, sí. Ay, a veces como 15 a veces. ¿Y en qué lado de la cabeza le duele? No, como toda la cabecita. Ay, ya. Ya. Sí, mire, mire, a ver, yo no la veo muy bien, señorita, doctora, ay, no la veo, pero ahí la estoy tratando de ver. Pero sí, me siento como mal, ¿sabe qué? Me siento como mal. Mire, me siento como mal. Ay, me siento mal. Ayúdeme, por favor. En ese momento, paréntesis, en ese momento pido el oxígeno, la vía venosa. Bien, entonces, este paciente, vamos a evaluar, Liana, gracias por participar. Ayúdeme a responder. ¿Tiene la vía era permeable? Sí. Sí, perfecto. Siguiente pregunta, ¿está respirando bien? Con un poco de dificultad, porque habla medio confuso. Ya, bueno, como medio ahí, medio agitadito, pero bien, ¿cierto? En general. Sí. ¿Está pálido, frío, sudoroso, mal perfundido, así como circulación mal? Supongo que no, que sí está mal. No, parece que no, no te olvides de evaluar central y periférico. El pulso periférico es muy bueno para eso, pero no, este paciente está simétrico, te lo prometo. Perfecto, siguiente, déficit neurológico. ¿Está alerta, sí o no? Sí está alerta, pero parece un poco confuso. Ya, y le viste algo más, vamos a volver a ver la cara del paciente. Sí, a ver, ¿me ve la carita? No, no esté, no habla bien. No habla, no, no habla. Ya, sí, puede que tenga una parálisis. Bien. Entonces, miren que cuando hicimos la evaluación rápida neurológica, nos encontramos con algo. Está alerta, pero hay algo que nos llama la atención. Y aquí, entonces, quiero que empecemos con el primer concepto, muchachos. el primer concepto, siempre que tengan un paciente que tenga un déficit neurológico, alerta, pero con algún déficit neurológico en la urgencia, una muy buena forma de encontrar el accidente cerebrovascular es con la escala de Cincinnati. Con la escala de Cincinnati. Y vamos a aprender qué es la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati evalúa tres cosas, tres cosas. Primer concepto de accidente cerebrovascular fundamental. La escala de Cincinnati evalúa tres cosas. Uno, uno, y vamos a ir de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, es decir, de cefálico a caudal, para que se acuerden, de la cabeza hacia abajo, para que se acuerden. Primer punto, simetría facial, simetría facial. Y la respuesta es sí o no. ¿Está simétrico, sí o no? Busquemos otra vez la simetría facial en este paciente. Miren, Leana, y dime si la cara está simétrica o asimétrica. ¿Asimétrica? Asimétrica. Está caída la de mi cara izquierda. ¿Lo ven? No hay ninguna, no hay ninguna de esta cámara. No lo puedo ver. Búscame, búscame, estoy ahí. A ver, espera. Asimétrica. Ya lo vi a la vía de mi, la tenía. Ya me viste, perfecto. ¿Estoy simétrico o asimétrico? Está simétrico. Le pediría ahí que sonría, tal vez, para confirmarlo. Buena forma, eso. Ya está simétrico. Asimétrico. Muy bien. Parece Shrek, eso sí. Gracias, Emanuel, gracias. Perfecto. Está simétrico. No se olviden, puedo pedirle que arrugue la frente, puedo pedirle que cierre los ojos, puedo pedirle que sonría. La simetría facial es muy fácil de ver. Segundo punto. Segundo punto. Segundo punto. Lenguaje. Le voy a evaluar el lenguaje. Para eso, la Asociación Americana del Corazón y todas las guías de accidentes cerebrovascular dicen que usted debería hablar con el paciente. Hay algunos que incluso dicen que diga un trabalenguas. A ver, Emanuel, ¿estás ahí todavía? Sí, aquí estoy. Eso. Emanuel, ¿quieres por favor repetir después de mí tres tristes tigres comen trigo en un trigal? Rápido. Rápido. ¿Puedes repetirlo? Tres tristes tigres comen trigo en un trigal rápido. ¿Tres tristes trigres? Tienen un ACV, Emanuel. ¿Viste? No, bien. No pongan a los pacientes en aprietos. No pongan a los pacientes en aprietos porque miren que hasta Emanuel que no tienen un ACV están aprietos. No los pongan en aprietos. No tienen que decir un trabalenguas porque he escuchado a algunos por ahí decir no que digan un trabalenguas. No. Con que ustedes hablen con el paciente se van a dar cuenta si el paciente está disártrico o no. Disártrico es la dificultad para articular el lenguaje. Entonces, ¿está disártrico o no está disártrico? ¿Este paciente está disártrico o no? Voy a hablarles. Pero el viejo no aprende a hablar. Sí, está disártrico. Está disártrico. No puede articular las palabras. Ok, entonces en la escala de Cincinnati ya tengo dos puntos. Dos puntos. Primer punto, está asimétrico. Segundo punto, está disártrico. Y vamos a evaluar ahora el tercer punto, muchachos. Tercer punto. La fuerza muscular y la escala de Cincinnati sugiere que yo la evalúe pidiéndole al paciente elevar ambas extremidades superiores con las palmas hacia arriba. Ahí me ven, con las palmas hacia arriba. ¿Sí? Para evaluar la fuerza, le pido al paciente que eleve la extremidad con las palmas hacia arriba. Entonces miren, pueden pasar varias cosas. Primera cosa que puede pasar, el paciente no puede elevar una extremidad. Segunda cosa que puede pasar, el paciente eleva la extremidad, pero se le cae. Eleva la extremidad, pero se le cae. Tercera cosa que puede pasar, tengo a mi paciente con las manos arriba y se le va cayendo. Despacio. Pero la trata de mantener y no puede. ¿Estamos? Fuerza muscular. Escala de Cincinnati. Simetría facial. Lenguaje. Fuerza muscular. Un punto en la escala de Cincinnati me da cierto porcentaje de probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. Pero si tengo los tres puntos, tengo mucho más cercano el porcentaje al 100 de tener un accidente cerebrovascular. Si yo tengo un solo punto, puedo tener 73, 74% de tener un accidente cerebrovascular. Miren que es alto. Uno solo. Pero si tengo los tres, puedo tener casi que ese porcentaje llega al 84% de certeza. ¿Estamos? ¿Está claro? Entonces, ojo con eso. Ojo porque el paciente puede también estar afásico. Eso puede pasar también. Puedo tener una afasia y si tengo una afasia, el paciente me va a escuchar, me va a entender, pero no puede responder. No puede responder. ¿Estamos? Ojo porque pueden haber algunas variaciones de eso. Y con uno solo, con un solo hallazgo, yo tengo que pensar en accidente cerebrovascular. ¿Estamos? Ojo. Uno solo, uno solo, tengo que pensar en accidente cerebrovascular. Sigamos con nuestro paciente. ¿Qué factores de riesgo buscarían para accidente cerebrovascular? ¿Qué factores de riesgo buscarían para accidente cerebrovascular? ¿Qué buscarían? Es decir, y aquí viene, y aquí viene, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo? Supervención, diabetes. Gracias, gracias, Joana, bien. Y gracias a los que están poniendo por ahí. Todas las enfermedades cardiovasculares, pero ahí, ahí vienen las más importantes. Hipertensión arterial, súper importante. La hipertensión arterial es el factor de riesgo de la enfermedad que más produce accidentes cerebrovasculares. Diabetes. Diabetes. Muy bien, diabetes. Obesidad. Muy importante. Y aparece, muchachos, el tabaquismo. Tabaquismo. Fundamental. Muy importante. Hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo. Quizás esos son los más importantes. Hay otros, sí. Las enfermedades cardíacas, por ejemplo, las arritmias, la fibrinación auricular, pueden producir accidentes cerebrovasculares. Las alteraciones de la arteria carótida pueden producir alteraciones o accidentes cerebrovasculares. Estamos, las enfermedades carotidias. ¿Un consumo de fármacos también pueden ser? Disculpe. Sí, algunos. Ejemplo, un ejemplo de eso. ¿Quién lo dijo? ¿Aspirina, por ejemplo? ¿Un consumo de aspirina? No, no tanto. Propanolol. Nos ayuda a proteger. Propanolol. Bueno. Propanolol. Anticonceptivos orales, doctor. Bien, anticonceptivos orales, bien, son fármacos que pueden producir trombosis en general, enfermedades trombóticas, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo, homecardio y accidentes cerebrovascular. Y hay otros por ahí, la cocaína, por ejemplo, que es un tóxico, una droga psicoactiva, puede producir alguna, está asociado a accidentes trombóticos también. ¿Estamos? Bien. Ojo porque por ahí están diciendo algunos medicamentos como warfarina, parina, aspirina, lo que han dicho la warfarina y la heparina que son anticoagulantes y la aspirina que es un antiplaquetario son fármacos que al contrario me protegen. ¿De acuerdo? Me protegen. No quiere decir que yo tenga que anticoagular o dar la aspirina a todo el mundo para protegerlo del accidente cerebrovascular. Pero son fármacos que al contrario tienen alguna utilidad en las enfermedades trombóticas. ¿Estamos? Bien. Sigamos. Bien. ¿Qué le puede estar pasando a este paciente? Ahora sí vamos al detalle. ¿Qué es lo que es un accidente cerebrovascular, muchachos? Porque ya lo vimos, ya vimos al paciente, ya sabemos cómo evaluarlo, ya aprendieron cómo evaluarlo, pero ahora yo quiero que me digan, bueno, ¿y qué demonios es un accidente cerebrovascular? Pues bien, un accidente... Obstrucción. Bien, bien. Bien, Mariela. Una obstrucción de... De una arteria principal que irriga el cerebro. Bueno, me gustó muchísimo. Gracias por tu participación. Pero... Gracias, doctor. Yo les diría algo que aquí es interesante y es una buena respuesta. Miren, yo aprendí esto por allá como cuando era estudiante como ustedes. Una muy buena respuesta para cuando un profesor pregunta algo difícil es... Usted ponga cara serio cuando el docente pregunta ¿y qué es lo que es un accidente cerebrovascular? Entonces usted ponga cara serio, mire con seriedad al horizonte y responda depende, doctor. Depende. Siempre es un accidente de respuesta porque además que deja el profe como... Bueno, sí. Claro, depende. Y usted mientras tanto piensa, piensa, piensa y va armando lo que... Va armando el concepto. Entonces depende de lo que es un accidente cerebrovascular. Depende. ¿De qué depende? Pues del tipo porque tenemos dos tipos. Es decir, aquí la torta se parte en dos. Así como en Chile decimos el queque se parte en dos. En Colombia sería el pastel o la torta se parte en dos. y tenemos accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y accidentes cerebrovasculares isquémicos. Ojo con esto, muchachos. ¿Qué es lo que es un accidente cerebrovascular hemorrágico? Es cuando una... un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe. Tengo una ruptura arterial o una ruptura venosa. Tengo una ruptura de una estructura vascular dentro de la boveda cráneana. ¿Qué es lo que produce esto? Pues miren, aquí está súper bien representado. Sangre en el encéfalo. Eso, eso por efecto de masa y por limitación. Yo rompí el vaso y ese vaso ya no me está irrigando el parénquima, el tejido cerebral que me tenía que irrigar y entonces tengo efecto de masa y tengo isquemia en el tejido. Tengo falta de irrigación en el tejido. Pero sobre todo efecto de masa, miren, hay sangre y eso hace que yo tenga un problema o un accidente cerebrovascular hemorragico. ¿Estamos? Depende del grado de hemorragia, yo incluso puedo tener hipertensión endocraniana por ocupación, por ocupación, por sangre dentro de de la boveda craneal. Y tengo el otro tipo de accidentes cerebrovasculares, los isquémicos. Los isquémicos que ocurren por la oclusión de un vaso que se ocluye por la formación de un trombo. El trombo se puede formar ahí mismo en la arteria o se puede formar en otro sitio y viajar hacia la arteria y taparla. Si yo tengo un trombo que se forma dentro de la arteria se llama trombosis arterial y si yo tengo un trombo que se formó en otra parte y viajó y ocluyó mi arteria se llama tromboembolismo o tromboembolia. Mi trombo se formó y embolizó. Eso se llama tromboembolia y son los dos orígenes de esta situación isquémica. Si yo ocluyo el vaso el tejido ya no se va a irrigar no le llega oxígeno y ese cerebro empieza a morir. Ese tejido cerebral empieza a morir. Ojo porque cuando yo tapo un vaso yo tapo un vaso y esto aquí quiero mostrarles algo. Voy a mostrarles algo. Voy a mostrarles algo. Cuando yo tapo un vaso aquí está el vaso sanguíneo y hay un grupo de células porque este vaso se tapó y hay un grupo de células aquí un grupo de neuronas que murieron. Murieron. Se murieron porque no les llegó oxígeno. Murieron ahogadas hipóxicas. Se murieron. Pero las células que están alrededor de ese grupo de células que murieron quedan en hipoxia. No se ha muerto. están en hipoxia y esto es lo que se llama el área de penumbra. El área de penumbra son un grupo de neuronas son un grupo de neuronas que están vivas pero no funcionan. Están vivas pero no funcionan. ¿No han notado? Ustedes no tienen compañeros que están vivos pero no funcionan. ¿No les ha pasado? A mí sí me pasa eso. Sí, sí. Y dice ¿hoy con quién tengo turno? Ay, con el médico el médico de la penumbra el que está vivo pero cierto, cierto. Esas células muchachos son las las que hay que salvar. Esas células son las que hay que salvar. es el área recuperable y es por ese cerebro que vamos a jugarnos todas nuestras herramientas. Es por ese cerebro por el que vamos a tratar de hacer todo lo posible. por esa área de penumbra. Eso es lo que queremos hacer. Entonces sigamos a ver cómo salvamos ese cerebro isquémico. Vamos a ver qué es lo que hacemos con cada una de las situaciones. Entonces ya volvamos a nuestro paciente. ¿Se acuerdan de Don Austorgio que llegó así aquí estoy aquí estoy aquí estoy estoy con una simetría falsa disártica y mi lazo se me cae. Ahí está. Ese es Don Austorgio. Lo recuerdan, ¿no? Ok. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Rápidamente. Entonces yo puedo decir lo llevo al reanimador ojo lo llevo al reanimador vía venosa quiero una vía venosa quiero el monitor por favor y ojo con el oxígeno. El oxígeno sí y sólo sí está saturando las guías AHA del 2015 que son las guías más actualizadas de la CLS dicen que se está saturando bajo 94%. ¿Hay alguna evidencia científica? Y después un día hacemos un seminario de medicina basada en la evidencia y de cómo interpretar cómo leer críticamente un artículo después hablamos de eso pero hay alguna evidencia que sustenta que uno podría que uno podría incluso aguantarse sin oxígeno hasta 90% pero las guías de la Asociación American del Corazón y el ACLS que son las que más usamos en América dicen que 94% ¿Por qué? Porque si el paciente está por encima de 94% no necesita oxígeno y ponerle oxígeno le puede jugar en contra no se olviden que el oxígeno es un fármaco es un medicamento y cuando yo pongo oxígeno y aumento los radicales libres de oxígeno daño más el endotelio produzco vasoconstricción cerebral y produzco más hipoxía por la vasoconstricción tengo más oxígeno circulando pero estoy con mucha vasoconstricción y eso puede empeorar la oxigenación de mi tejido entonces es paradójico yo estoy poniendo oxígeno pero estoy produciendo un problema por eso no pongan oxígeno si el paciente se dura por encima del 94% ahora yo siempre le digo a mis estudiantes que depende de la clínica depende de la clínica siempre depende de la clínica la clínica es lo más importante dicen los grandes docentes yo creo que lo puedo repetir la clínica es lo más importante si un paciente respira así sature lo que sature necesita oxígeno pero si un paciente satura 93% y respira así no ay que bien respiro hoy necesita o no 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 perfecto muy bien la clínica manda la clínica manda entonces ya tengo a mi paciente monitor vía venosa y oxígeno si lo necesita y ahora que quieren pedir que es lo que tengo que pedir para poder diferenciar si esto es una hemorragia o es una isquemia una tomo muy bien tomografía muy bien muchachos tac tomografía axial computada simple de cerebro simple de cerebro ojo con esto ojo con el tiempo ojo con el timing ojo con el timing ojo con el tiempo me gusta decir timing porque es como suena más bacano ¿no? timing ojo con el timing ojo con el timing cuando debería tener el escáner es decir mi paciente llegó 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 y cuando llegan y tengan la primera entrevista con él muchachos la pregunta que me interesa que ustedes documenten que escriban es señor ¿cuándo empezaron los síntomas? si el paciente dice hace media hora lo anoto lo tengo que anotar muchachos anotar hace 30 minutos perfecto sigamos con la evaluación esto es muy importante les estoy dando cosas muy importantes aquí no vamos a hablar de grandes cosas de la fisiopatología vamos a hablar de lo importante entonces ¿hace cuánto? hace 30 minutos perfecto gracias listo seguimos bien ¿cuánto tiempo tiene que pasar ahora entre que yo vi el paciente por primera vez y le pedí el escáner y el escáner se tomó digamos la adquisición del TAC cerebral según las guías americanas doctor que recuerde desde la entrevista el paciente debe durar apenas 5 minutos y tener el examen y la interpretación del mismo deben ser 10 minutos bueno Alex eso estaría espectacular si tú tienes antes de 10 minutos un TAC cerebral ¡oh! estás en Houston en la NASA y estaría buenísimo complicado estaría buenísimo pero es lo que dice la guía ¿no? entonces ¿qué dice la guía? porque la guía es exigente pero no tampoco nos pone nos crucifica tanto entonces la guía dice antes de 25 o a los 25 minutos yo debería tener el escáner tomado ¿de acuerdo? escáner tomado a los 25 minutos tomado e interpretado interpretado ojo interpretado ¿interpretado por quién? y ojo con esto entonces aquí los que han trabajado en hospital los que ya han ido a rotar hospitales ¿cierto? entonces ojo los que ya han ido a rotar hospitales saben que esto a veces es un sueño una utopía pero yo les digo se puede he estado en muchos lugares públicos y privados en donde lo hacen así que no no crean que es tan falso entonces ojo 25 minutos quiero el escáner y a los máximo máximo 45 minutos el escáner debe haber sido visto o por un radiólogo o por un neurólogo cualquiera de los dos un radiólogo con experiencia en neurología o un radiólogo es decir un neuroradiólogo o un neurólogo ¿de acuerdo? ojo con eso ojo con los tiempos 25 minutos para adquirir el escáner según la guía y 45 minutos para tenerlo interpretado ¿eso trae nuestra realidad? sí y aquí es donde muchachos viene una cosa importantísima por favor vamos a tener que luchar yo les digo yo lo he hecho tenemos que luchar porque las cosas vayan cambiando no es de la noche a la mañana pero se puede entonces pero esto es importante si usted lo sabe lo puede exigir si usted no lo sabe no lo puede exigir ok tenemos el escáner mírenlo ahí es el escáner de Don Eustorgio ¿cómo ven ese cerebrito ahí? ¿qué tal? ¿qué tal ven ese cerebro ahí? ¿se ve como bien mal? ¿quién me ayuda? yo sé que los que no han pasado por radiología por neurología pues a lo mejor miren bueno bueno les presento a los que no han pasado por radiología un tag cerebral simple esto es el hueso porque está hiper denso y esto es el tejido cerebral aquí están las circunvoluciones muy bien ahí están los ventrículos muy bien el tejido cerebral ese es el tejido cerebral muy bien muchachos este escáner se ve más o menos bien les digo se ve más o menos bien ¿para qué yo tomo un tag cerebral en el paciente con accidente cerebro y aquí es donde viene otro concepto importante la tomografía nos permite diferenciar un DCV isquémico de un hemorrágico Alex muy bien muchachos escuchen bien esto listen to me listen to me ¿sí ven no? como estamos aquí hablando para los que están en Estados Unidos les estamos hablando también a ellos listen to me ojo muchachos ¿para qué lo tomo? para diagnosticar la hemorragia para buscar sangre para eso lo tomo ¿sí? para buscar sangre para eso tomo el tag cerebral porque alguno podría pensar ah pues para buscar la isquemia ¿sí? y la respuesta no es por ahí porque resulta guarden este dato guárdenlo en su disco duro resulta que en las primeras 24 horas hasta las primeras 24 horas el tag cerebral de un paciente con accidente cerebro vascular isquémico puede estar normal hasta las primeras 24 horas por supuesto ese porcentaje va cayendo es decir en la primera hora probablemente es el 90% van a estar normales y a la medida que va pasando el tiempo eso va cayendo ese porcentaje va cayendo pero el 90% están normales incluso hasta algunos hasta las primeras 24 horas entonces yo no estoy buscando un accidente cerebrovascular isquémico lo que estoy buscando es la hemorragia la sangre esto no tiene sangre la sangre para que lo sepan se ve como esto como el hueso ¿sí? se ve como el hueso se ve hiper denso así entonces alguien puede decirme ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto qué? ¿no se ve la sangre? bueno no estos son calcificaciones de plexos que hay plexos coroídos que pueden aparecer en los abuelitos pero la sangre es bien impresionante se ve un manchón blanco ahí metido dentro del cerebro ¿sí? entonces este paciente no tiene hemorragia ahora ¿por qué lo hago ver de un neurólogo muchachos? y esto es importante ¿por qué no lo puede ver el médico general de la urgencia y ya está? pues porque resulta que en algunos pacientes y aquí viene la escala de la escala de aspects que lo que hace es buscar qué pacientes tienen acebis químico masivo el acebis químico masivo es una contraindicación para terapia de trombolisis y vamos a aclarar conceptos ¿qué es trombolisis? romper el coágulo que me está tapando la arteria trombolisis romper el coágulo que me está tapando la arteria les dije que cuando un paciente tiene accidente cerebrovascular isquémico es porque se le tapó una arteria con un trombo y la trombolisis que es el tratamiento de eso es romper ese trombo para que el cerebro vuelva a perfundirse entonces entonces yo puedo con esa escala buscar el accidente cerebrovascular isquémico masivo este es un ejemplo de un accidente cerebrovascular isquémico masivo y se los pongo aquí porque para recordarles que es importante que el TAC lo mire un neurólogo o un radiólogo con experiencia miren qué pasa con el accidente cerebrovascular isquémico masivo pasa el tiempo y miren lo que va pasando aquí casi nada ha pasado una hora dos horas pero miren lo que pasó después a las 15 horas y miren lo que pasó después a las 19 horas esto muchachos es isquemia pero además es isquemia masiva miren que está ocupado todo el hemisferio todo el hemisferio casi todo el hemisferio si el ACV isquémico es de todo el hemisferio está contraindicada la trombolisis romper el coágulo porque se puede sangrar eso puede sangrar entonces por eso mi escáner lo tiene que ver un neurólogo antes de cuánto tiempo 45 minutos para qué dos cosas para buscar la hemorragia primera cosa para descartar lo hemorrágico y para también buscar los accidentes isquémicos masivos que se ven precoz ok sigamos entonces listo y aquí aparecen las 8 des entonces detecto el paciente llamo a emergencia determino si el paciente requiere manejo llego a la sala de emergencia le tomo la historia clínica documento le tomo un escáner decido sobre el tratamiento lo trato con fármacos y lo traslado a la unidad de paciente crítico son las 8D de la atención del paciente con ACV y esas 8D muchachos es tiempo dependiente y aquí va otra pregunta yo les dije que el tratamiento el tratamiento es romper es romper el coágulo que me está tapando la arteria eso se llama trombolisis trombolisis ¿cuánto tiempo tengo máximo para hacer una trombolisis en un paciente con accidente cerebrovascular desde que iniciaron los síntomas? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe cuánto tiempo? digan cualquier cosa y construyamos el concepto ¿cuánto tiempo? bueno Yesenia dijo tres horas seis horas bueno la mitad de ese tiempo la mitad de ese tiempo tres horas de hecho los estudios empezaron con tres horas y después algunos estudios ampliaron hasta 4.5 horas entonces de tres a cuatro puntos cinco horas y los estudios más recientes dicen que hasta 4.5 horas tres a 4.5 horas repito ¿cuánto tiempo tengo? desde que iniciaron los síntomas no es desde que llegó el paciente a la urgencia no, 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 no Magdalena te estoy leyendo la mente si viste me está preguntando Magdalena ¿desde iniciaron los síntomas? sí desde que iniciaron los síntomas no es de que llegó urgencias desde que iniciaron los síntomas tengo 4.5 horas para romper el trombo si mi paciente tiene más de 4.5 horas muchachos no puedo hacer trombolisis está contraindicada tengo que hospitalizar al paciente hospitalizarlo ofrecerle neuroprotección rehabilitación y buscar la causa de por qué hizo un trombo al cerebro si un paciente tiene más de 4.5 horas hospitalizo al paciente lo empiezo a rehabilitar muy tempranamente le busco la causa de por qué hizo un trombo al cerebro ¿de acuerdo? y es ahí si no tiene ninguna contraindicación para aspirina cuando podría empezar aspirina solo cuando he descartado la terapia trombolítica ¿de acuerdo? es ahí cuando empiezo la aspirina bueno y aquí está como les dije el tiempo es oro aquí pues ahí está miren estos son los tiempos los tiempos llegó el paciente lo atiendo rápidamente a esto se refería a Alex a estos 10 minutos la evaluación rápida 10 minutos evaluación neurológica completa en los primeros 25 minutos pero con toma de escáner aquí ya lo mandé al escáner interpreto el TAC en 45 minutos y en una hora o antes de una hora ya le estoy administrando los fibrinolíticos o los trombolíticos el fármaco que me elimina el trombo ¿estamos? ojo el fármaco que me elimina el trombo ¿y cuánto tiempo tengo para hacer eso? hasta 4.5 horas hasta 4.5 horas le doy el medicamento le rompo el coágulo y lo llevo a la UPC a la unidad de paciente crítico neurológica para seguir evaluando doctor una consulta dígame en el accidente isquémico transitorio ¿ocurre algún daño cerebral? uh Piero Piero ¿cierto? si si ok bien excelente tu pregunta porque metiste otro concepto ¿qué es el accidente isquémico transitorio? el accidente isquémico transitorio es el paciente que tiene síntomas neurológicos o caída de la fuerza muscular tiene síntomas neurológicos pero que revierten completamente con el pasar de los minutos es decir el paciente se vuelve a la normalidad ¿en cuánto tiempo? esto ha sido bien criticado inicialmente algunos expertos y esto es un consenso de expertos no hay nada científico detrás de esto pero el consenso de expertos inicialmente dijo que 24 horas que 24 horas pero ¿qué pasa? lo que pasa es que en accidente isquémico transitorio 24 horas es decir yo a veces entonces llegaban pacientes a las 2 horas y decían no es transitorio esperemos un ratito a ver qué pasa 3 horas no es transitorio esperemos un ratito a ver qué pasa 4.5 horas es transitorio 6 horas es transitorio 24 horas y el paciente todavía así torcido ay no era transitorio no era un accidente cerebrovascular y por eso ese tiempo se reunieron unos expertos unos neurólogos expertos y arbitrariamente también cambiaron el tiempo de accidente isquémico transitorio lo cambiaron a 60 minutos máximo incluso hay algunos que se han atrevido a decir que 30 minutos pero el consenso mundial dice que 60 minutos entonces en 60 minutos yo tengo que retener resueltos los síntomas para estar claro y decir ok no no tengo definitivamente se resolvió de alguna manera ahora no piensen en accidente isquémico transitorio hasta que no tengan una evaluación por el equipo de ACV acuérdense que en los hospitales debe haber un equipo de ACV que es el que determina esto ok doctor gracias la escala de los ángeles es una escala complementaria no voy a entrar mucho en detalle con esto pero incluye la Cincinnati más la glicemia más que el paciente no esté postrado más duración de los síntomas más ausencia de convulsión más tener más de 45 años esto es lo único que acerca es el diagnóstico se los menciono porque a veces lo preguntan los profesores de neurología y de emergencias preguntan por la escala de los ángeles no es más que una escala complementaria para el diagnóstico de ACV no se preocupen por eso y esta fue mi diapositiva del último momento es que no quería dejar pasar aquí está nuestro super cerebro si y tiene y es y es porque muchachos hay que buscar salvar cerebro el tiempo es cerebro dicen las guías de la asociación americana del corazón y yo diría el tiempo no solo es cerebro el tiempo es vida si usted logra detectar este paciente a tiempo y trombolizarlo antes de 4.5 horas no solo impacta porque el tratamiento fibrino yo rompo el trombo le devuelvo la circulación salvo el área de penumbra y el paciente revierte los síntomas ya no estoy asimétrico ya hablo bien ya mi fuerza mejoró así es como magia es como magia muchachos rompo el coágulo rompo el trombo y el paciente vuelve a la normalidad y eso no es todo no solo le evito le evito el déficit neurológico sino que impacto en la sobrevida es decir si yo trombolizo adecuadamente un paciente estoy impactando en su sobrevida estoy mejorando su sobrevida estoy disminuyendo la mortalidad porque los pacientes con accidente cerebrovascular no solo quedan discapacitados ojo con esto acuérdense que les dije desde el principio es la enfermedad es una enfermedad con mayor cantidad de discapacitados anuales entonces no solo le quito la discapacidad sino que también se mueren más estos pacientes se mueren más no solo se quedan discapacitados sino que se mueren más entonces el tiempo el tiempo no solo cerebro sino vida ahí está cielo escala de los ángeles bueno manejo ya diagnostiqué mi paciente le hice un escáner el escáner está normal ya sabemos que un paciente el diagnóstico del ACV muchachos es clínico desinfectado arfimétrico disártrico y con pérdida de fuerza le tomé el escáner el escáner es para ver si no tiene hemorragia es isquémico el escáner está normal perfecto ya lo vio el neurólogo y dice que está normal perfecto excelente que hago a continuación es muy útil no se olviden del hemoglobulotés es muy útil tomar un electrocardiograma los electrocardiogramas es un examen complementario que no debe retrasar el escáner pero que es muy importante porque el electrocardiograma busca arritmias y busca infartos puede haber muy baja es poco probable es poco frecuente pero puede haber pacientes con accidentes cerebrovasculares infartos al tiempo imagínense sería muy mala suerte pero pasa entonces tomen un electrocardiograma estoy de acuerdo no sé qué están diciendo pero estoy de acuerdo bien ojo y aquí viene el manejo ¿qué necesita este paciente para su manejo? ¿qué necesita este paciente para su manejo? pues muchachos muchachos necesita que le respetemos la presión de perfusión cerebral la presión de perfusión cerebral necesita que mantener perfundido el cerebro y para mantener perfundido el cerebro yo tengo que recordar que la presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media y la presión intracraniana cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular la presión intracraniana está aumentada y tratando de compensar eso el paciente se hipertensa eleva la presión arterial media entonces ustedes van a encontrar que cuando el paciente tiene un accidente cerebrovascular dentro de los hallazgos está muy hipertenso muy hipertenso muy hipertenso y la mayoría de médicos perdón esto es un error y algunos médicos se asustan por tener la presión tan alta y entonces le quieren dar un captopril sublingual yo no sé si ustedes lo han visto pero yo sí lo he visto y es muy desafortunado un captopril sublingual para bajarle la presión porque está en crisis hipertensiva muchachos ojo con esto ojo con esto tumbarle la presión arterial media a mi paciente con accidente cerebrovascular es tumbarle la presión de perfusión cerebral por favor no le den antihipertensivos orales a los pacientes con accidente cerebrovascular porque le tumbamos sin control la presión arterial media y se le cae la presión de perfusión cerebral y entonces se mueren más y más neuronas se mueren más y más neuronas ¿es un mecanismo compensatorio disculpe? claro Piero exactamente la hipertensión es un mecanismo compensatorio por el aumento de la presión intracraniana por el edema que produce la trombosis como tal entonces no tumben la presión arterial media ahora si yo quiero trombolizar al paciente mi presión arterial debería estar máximo en 185 110 repito si yo quiero trombolizar al paciente mi presión arterial debería estar máximo en 185 110 ahora si usted quiere trombolizar un paciente que tiene más de 185 110 los antihipertensivos orales no son buena alternativa ahí la buena alternativa es antihipertensivos endovenosos la betalol por ejemplo es una excelente opción la betalol es una excelente opción ¿de acuerdo? ¿estamos? ¿procanolol también podemos utilizar doctor? Joana propanolol endovenoso lo usamos más para cuando tenemos cuando queremos controlar frecuencia cardíaca en situaciones de arritmia para él la hipertensión en accidente cerebrovascular preferimos la betalol ni cardipino y por ahí aparece el nitroprusiato la hidralacina alternativas ¿estamos? pero primera opción primera recomendación la betalol ¿estamos? entonces la betalol para controlar la presión la presión arterial solo si tengo más de 185 110 y lo voy a trombolizar si no voy a trombolizar al paciente puedo incluso tolerar más hipertensión puedo tolerar más hipertensión puedo tolerar hasta 230 140 sin problema según la recomendación de la asociación americana del corazón puedo tolerar miren que puedo tolerar presiones muy altas no se asusten el cerebro se está defendiendo muchachos no se asusten por la presión arterial en accidente cerebrovascular la presión arterial alta es el cerebro tratando de defenderse eso es lo que está haciendo muy bien ¿y cuál es el fibrinolítico que está en ACV súper estudiado pues el entre ellos el alteplace el alteplace o el RTPA ¿sí? alteplace o el RTPA que se administra en esta con esta fórmula 0.9 miligramos por kilo administro máximo 90 miligramos y de lo que me dé por peso el 10% se lo paso en bolo y el resto en un goteo en una hora ojo con esto y aquí los voy a invitar después y esto es viejo esto estaba publicado hace mucho rato incluso desde por allá desde el 2000 se empezaron a hacer los primeros avances y estaba publicado en el 2005 ya muy establecido le voy a después vamos a le voy a enviar a mis amigos de MedPassion acceso cuando la tengamos lista les prometo que va a ser en este mes en agosto vamos a tener lista nuestra plataforma educativa y ahí vamos les voy a dar acceso para que puedan bajar estos tips y puedan bajar la tabla de inclusión exclusión ojo porque para yo dar al teplase tengo que verificar que mi paciente tenga los criterios de inclusión o que no tenga criterios de exclusión hay pacientes que no se pueden trombolizar muchachos ténganlo en cuenta porque es una tabla que se llena como un checklist como un checklist estamos muy bien ahí está estos son los diferentes tipos de trombolíticos que existen y las diferentes situaciones en las que yo puedo aplicarlo miren que para ACB el alteplace es el más estudiado ya hay estudios en fase 3 con tenecteplace ya hay estudios en fase 3 con tenecteplace e incluso ya hay algunos publicados así que pronto probablemente en la actualización que hay de 2020 de la asociación americana en noviembre ojo estén atentos ahí les doy incoming digamos y va a aparecer el tenecteplace pero por ahora es el alteplace el aceptado en ACB no se olviden probablemente este es el concepto más importante que tengo para ustedes y es si tiene dudas pida ayuda y esto es muy importante es el concepto quizá más importante que tengo para dejarles y es no se ahoguen solitos no no se queden con dudas si usted tiene dudas frente a un paciente pregunte pero no haga cosas de las que no sabe o las que se puede arrepentir porque su paciente va a ser el perjudicado no se olviden que tenemos que irnos a la cama cuando terminamos nuestros turnos con la tranquilidad de haber hecho todo lo que teníamos que hacer bien hecho eso es lo importante muchos pacientes se nos van a morir muchos pacientes se nos van a morir pero por favor por favor si algún paciente se muere que sea porque tenía que morir porque usted hizo todo lo que estaba a su alcance eso es muy importante eso ha sido todo por hoy Medpassion perdónenme porque me pasé el tiempo pero de verdad que creo que yo no sé si ustedes pero yo la pasé muy bien y creo que excelente presentación doctor espero que este tiempito que les robé un poco de más haya sido útil y de verdad que ojalá nos podamos volver a encontrar ojalá que nos podamos volver a encontrar porque de verdad que como les digo es así como cambiamos el mundo muchas gracias excelente ponencia todo ha quedado muy claro doctor Peñuela chicos si tienen alguna pregunta pueden ir escribiéndola en el chat para que se leamos al doctor muchas gracias por su tiempo doctor no muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros muchas gracias a Medpassion muchas muchas gracias ya van a saber ya van a saber un poco de Pedagou estamos trabajando durísimo en tener pronto una plataforma Medpassion va a estar ahí así que bueno pronto van a saber de nosotros porque de verdad que queremos creemos en la educación como proyecto creemos en la educación creativa con cariño y eso es y esa es la idea hola Reino